¡Que si! ¡Claro! ¡Vamos a hacer la fiesta! ¿Pero cómo no vamos a hacer la fiesta? Pero claro que el petróleo, ¿tú no viste que entró el barco el domingo? ¡Claro! ¿Ese barco para dónde tienes que ir? ¿Que vas? ¿Para mi casa? ¡Claro! ¿Para la fiesta tuya? ¡Sí! Señorita Mariela, ya estamos en el aire. Discúlpame, discúlpame, te tengo que dejar porque se me has presentado una situación coyuntural aquí, ¿oíste? Bueno, ahorita hablamos. Niño, ¿cuántas veces te tengo que decir que no es señorita, que es compañera? Hola, bienvenidos a Mariela, ¿qué tal por qué los noticieros dan las noticias? Otra hola, la cuenta. Y Mariela, la inventa. Yo sé, yo sé que les había dicho que hoy iba a hablar de nuestros queridos y nunca habían ponderado policías, pero bueno, por la situación que está pasando en el país, pues creo y he preferido hacer un contacto con una de las personas que más especiales para mí en mi vida. Bueno, yo fui, yo, yo personalmente fui la que dije que él podía llegar a donde haya. Con ustedes, nuestro queridísimo presidente, Miguel Díaz, Canerí. O como yo le digo, Caní. Hola, Caní, ¿cómo estás? ¿Te puedo decir Caní o si me hubiese sido molestando? Nos tiene, nos tiene medio bloqueados ahí, pero... Ay, Miguel, era mi montano cubano. Acá bueno, porque te haría una excepción, ¿eh? Dime la verdad, cuando tú me ves a mí, tú sientes lo mismo que yo. Porque yo siento como... como... Estos... Estos corrientazos. Exacto, eso mismo siento yo, corrientazos. Qué ironía, ¿no? En la actual situación. Coyuntural. Sin sustos, sin miedo. Lo que sucede conviene. Sin lamentación. No estamos en periodo especial. Ay, menos mal. Entonces, ¿qué es esto? Es una situación coyuntural. Es una situación coyuntural. Ya, eso no lo has dicho. Pero... No es todo. Como partido. O nación. O como gobierno. ¿Qué vamos a hacer? Afectar aún más la calidad de vida de la población cubana. Su progreso. Y hasta sus esperanzas. Bueno, Caní. Caní, Caní. A mí me parece muy bien. Eso es... Eso es lo que se ha hecho siempre. Pero... En estos momentos, el pueblo estaba más... Más informado. Más preparado. Si crees que... Que... Que se podrá hacer. El pueblo cubano es muy alegre. Y lo demuestra todos los días. Aquí tú sí tienes toda la razón. A pueblo cubano te le ponen música. Y ahí pachanga. Hace como... Ay, mira. Se me ocurre. ¿Por qué no hacemos? Un estribillo así... Pegadizo. Con esto de la situación. Vamos a hacer como un cadáver exquisito. Yo doy una línea. Te dices otra. Yo doy una línea. Te dices otra. ¿Vale? A ver. Compañeros. Eh... Con soltura. Que esta situación es una coyuntura. Una coyuntura. ¡Exacto! Ay, qué bueno está eso. Esta coyuntura se puede repetir. Y se repite. Es el estribillo. Pero ese estribillo yo ahora se lo voy a gente de zona. Y a veces me vuelo. Y hace un exitazo. Y pasado mañana le hacemos un concierto en el malecón. Para otras 350 mil personas, muchachos. Y tú verás a la gente gritando. Compañeros. Con cordura. Que esta situación es una coyuntura. Por favor. Jajaja. Jajaja. Bueno, con respecto a la... Una situación coyuntural. Eso. ¿Qué vamos a hacer? Que hay un plan. Ah, bueno. Hay un plan. Plan contra plan como planteado Martí. Ay, increíble lo oculto que me ha salido el niño, eh. Yo no sabía que Martí también había incursionado en el mundo de los trabalenguas. Plan contra plan como planteado Martí. No te rías, no te rías que te parto para arriba. Tú eres zorro, Cani. Tú eres zorro. Uy, como le gusta el lío a este muchacho. Es un entrenamiento. Un entrenamiento. Un entrenamiento. Te va a dar tu mujer por la cabeza cuando te vas sorteando así conmigo. Pero bueno. Ahora, la pregunta más importante. Esta situación... Coyuntural. Sí, coyuntural. Esta situación coyuntural nos puede conducir a... Conducir a una situación de período especial. Pero vean. Entonces, porque yo no entiendo. ¿Hay período especial o no hay período especial? Un ejercicio... Ejercicio. Ejercicio guapo. Mi familia no me gusta ni andar. Pero andarán. Fíjate, Cani. Fíjate. A mí no me gusta el ejercicio. A mí no me va a dar para eso. Además que yo no me explico cómo hemos llegado a esta situación. Cerca del robo de casi 2,5 millones de litros de diésel en Guanabacoa. El combustible necesario para electrificar cerca de 52 mil viviendas durante un mes. ¿Y cómo fue que se robaron esa cantidad de petróleo? Hay alarma. ¿Entonces? Sin dramatismo. Sí, claro, sin dramatizar. Pero ¿qué hago yo ahora? Dime tú, ¿qué hago yo con la cantidad de mariscos y cantos que tuve que pasar del ala este ala oeste? Y del oeste al este. Pero el problema de los apagones... Yo voy a hablar con papi. Yo quiero recordar que todo parte de que hace poco más de un año el general de ejército, Raúl Castro Ruh, primer secretario del comité central del partido. Ah, ahora resulta que la culpa es de papi. En el colmo del cinismo. Cani. Cani, Cani, te estás pasando. Usando la mentira, las falacias y las amenazas. Miguel Díaz Canez. Papi, Canez se está nevirando. No me mire a ti, que sabes quién eres aquí. Tú sabes que no puedo aguantar esa mitad. Voy a hacer dos preguntas así al azar. Una. ¿Para qué sirven los barcos? Hay barcos de granos, hay barcos de cereales, hay barcos de harina de trigo para garantizar la producción del pan. Hay barcos de alimentos. Ok, Cani, ok. Y ahora para que te despidas de tu público, cuéntame un chiste que contenga en sí la palabra Twitter y la palabra combustible. Twitter tiene problemas de combustible. ¿Entiendes? No. ¡Ay, qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Mira, piensa que la va al público. Bueno, Cani, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Ha sido un mensaje alentador, lleno de esperanza. No sé si quieres decir algunas palabras para el pueblo. Es una situación coyuntural. Ha sido una semana terrible. Por primera vez en mi vida he sufrido lo que es un apagón. Tuve más de 40 segundos sin luz que se demoró en encender la blanda. Y realmente, realmente no sé, no sé cómo el pueblo Juan puede soportar eso. Los admiro, los respiro, los quiero. Y me digo, desde mi corazón, resistan. Esto es una situación coyuntural que va a pasar rápido, una semana, un mes. Cuando más, 60 años más, no se dejen vencer nada allá afuera. Es mejor que lo que tenemos de ella. Ni nadie les va a dar lo que les ha dado la producción. Yo, Mariela Castro, estoy con ustedes y siempre voy a estar con ustedes. Cada semana estaré aquí bajo lluvia, sol y sereno. Con luz o sin luz, no importa. Soy Mariela Castro, me despido de ustedes por hoy. Y espero verlos la próxima semana. Recuerden, los noticieros dan las noticias o de ahora las cuentas. Y Mariela, las 120. ¡Ay, Dios mío, qué valor! ¡Prende la recondicionada, por favor! ¡Ay! Este no hay que lo aguante. De verdad, yo lo sé. ¡Niño! ¡Niño, paga la cámara! Bueno, hasta luego, hasta luego.